Aplausos 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 El que está fiel de mi amiga, de llena está. Ay, de llena está semana. Ay, de llena está. ¡Ah! ¡Pero está muy bien! Ay, de llena está. 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 No tiene gusto Paseo me bebé, barrio de la fría Cuánto paseo me bebé Cuántas veces me asapó la sombra con la pared La sombra con la pared Me acuerdo de ti más veces Qué hojita tiene un manzano Me acuerdo de ti más veces Qué hojita tiene un manzano Qué pera tiene un pera Almanía y del ojo Qué pera tiene un pera La armeleana, la armeleana Me acuerdo de ti más veces Qué hojita tiene un manzano Muy bien Venga, cariña Me acuerdo de ti más veces Qué pera tiene un manzano Qué pera tiene un manzano Qué hojita tiene un manzano Qué pera 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 tiene un manzano Niño que en cuero y descalzo Ay, niño que en cuero y descalzo Está llorando por la calle Ven acá llora con mi voz Armonía y del ojo Ven acá llora conmigo Que tampoco tengo madre Que tampoco tengo madre Que la perdí de mi voz Muy bien, vale, bravo ¡Vamos a ver la gente, los rujos que son muy felinas! ¡Vamos a ver la gente, los rujos que son muy felinos! ¡Vamos a ver la gente, los rujos que son muy felinos! ¡Vamos a ver la gente, los rujos que son muy felinos! ¡Vamos a ver la gente, los rujos que son muy felinos! ¡Vamos a ver la gente, los rujos que son muy felinos! Yo no puedo llamar por encima de la intención de un cariño ¡Ale! ¡Ale que te quiero un día! ¡Ale! 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 ¡Ale El año 94, por su arrojo y su bravura, le dio al torero más bravo, le dio al torero más bravo, muerto un toro de lindura. Por todas formas se oía y un eco muy lacinero, cuando su pantalucía había muerto el ejardero. Por todas partes se oía y un eco muy lacinero, cuando su pantalucía había muerto el ejardero. Y la afición al toreo decía con gran fatiga, si el verde estuviera aquí no muere Manuel García. Y la afición al toreo decía con gran fatiga, si el verde estuviera aquí no muere Manuel García. ¡Olé! ¡Al manje, al mar! ¡Bien! ¡Olé! ¡Camarero! ¡Venga una botella de vino! ¡Bien! 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 ¡Gracias!